¡Vamos a velar! ¡Vamos a velar! ¡Azudillo! ¡Dale, pichacheco! ¡Hasta tu signo del dólar! ¡Que suene! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! Entre bailes y bocinas Y borracheras Inalcanzables Sonando aquí donde quiera Hasta Uli Dillenando Sivas, Budi, Chasperito Valencia, Gio, Torres Yoki, Chiquito Gringo, Solare, Luba Mistre, Changa Evelyn Los que me pararon Fue inalcanzable, papi ¡Ajó! San Estevita presente Donde quiera te apoyamos Luis, gracias La banda de Legua Ya nos vemos el día de mañana Rigno Broski El rifle Bad Boy San Estevita Románticos Échale madrazo Oye Cinco vocigos Son 25 Jonathan Románticos de sabor Hasta que me muera Hasta que me muera Rible Bad Boy Big Boy Stupid Randy Chori Kobe Canicas Conquero Rona Jr Ejordi Concurio Todas las estrellas del éxito Sonido Ninja Mi compadre De Guerrero Somos De Nación Formamos Puro Villano Puro Villano Grisanta Rayito Villano Iván Vidal Paracari Siza Sabor de Mi Tierra TV Bolivarito Chilangote Chico Flow Music Happy Birthday Fanny No Puede a ti Somos perseguidos Bien reconocidos Villanos siempre seguiremos Unidos Vinimos a apoyar Grisant Lange El Sevillano Fragedy Lupita De Kaipan Lalex Nareida Lizy Flores Oye No Puede a ti Son Banderma Siempre apoyando Sonido Machigol Lupita Sandy Benito Alberto Martínez Y su baile Y su esposa Nayeli Mati Y su pequeño Joséito Inquieto Deca Miguelito Lilo Juanito Bombas al cielo Ese Dani Pequeña Alison Aide Marcos Agüe Con las emociones Con las escases Que otra Su risa No De Nadio Con el Dice Adelante No me saña De la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar El ritmo Descada ¡Suscríbete al canal!